Bueno pues bienvenidos a la gran final de Super Street Fighter 4 de la Open Cup Aquí estamos ya con estos jugadores que están como vemos en la pantalla ya de selección de personaje Va a ser un Roy McCoy contra Wanche, jugador de Feilong contra jugador de Ryu Ahí está Roy McCoy con el Ultra 1, Wanche también, Dutelerius con Ultra 1 también Ambos jugadores, bueno con el Ultra que se suele utilizar más, normalmente era Ultra más útil Ultra 1 de Feilong para después de los Focus castigar unos predetives Y el Ultra 1 de Ryu para ganar el asesor Ryuken Vamos a ver como que tal los juegan, hicimos un matchup bastante, bueno una ventaja considerada para Feilong Que tiene muchas ventas de predetives, esta lo mete en la esquina con los Rekas también Y adiosamente la presión de Roy McCoy, ya lo tiene en la esquina donde Feilong es más mortífero Vamos a ver como sale Wanche de esta, salta para adelante con la Tatsu y se va a escapar al intercambio de la posición Vamos a ver hasta donde lo puede llevar, ahí está, un puñadero Y el Real Madrid con el Focus, ahí está, Wai, Wai, Wanche Ahí están los 3 Rekas de Feilong, ese pushback que tiene que mete en la esquina 3 cuartos de vida ha perdido ya Wanche, le va a saltar, no entiendo por parte de Roy McCoy Que tal Focus, ahí vamos a ver si puede conseguir Wanche zonearle 1-2, segundo Rekas, 1-2-3, ahí está el nuevo castigado, el barrio al aire Y un agarre que le va a dejar con un poquito de vida, vamos a ver que va a hacer ahí Y se levanta con el Soryu, pero es Roy McCoy Que se lo castiga rápidamente Y se pone con 1 a 0 en este primer round Vamos a ver si Roy McCoy puede mantener esa ventaja Vamos a ver, un buen antiaero Un Soryu, los morros y la chica, muy incancelado, lo va a meter en la esquina otra vez Vamos a ver Wanche como sale de esta, porque el anterior vez se puede escapar con la Tatsu Ahí del air to air, le va a cruzar por detrás ¡Oi! 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 ¡Wacha! El triple Rekas de Feilong, que le va a poner en control completamente el combate Vamos a ver ahí un pequeño focus, le va a saltar otra vez en la cara, no entiendo por parte de Roy McCoy Y otra vez ahí vemos como ese proyectile X le da un poco de ventaja Pero le queda mucho trabajo por delante todavía La verdad es que muchísima ventaja de vida para Roy McCoy Tras zonear con proyectiles Tiene que ir con mucho cuidado de Ryu, porque Roy McCoy tiene la chicken wing Puede cualquier caso saltarse los proyectiles de Ryu con mucha facilidad Pero eso está tan acobardado de Ryu, en la esquina he metido Se ha patado a media, aún así le queda muchísima vida a Roy McCoy Y va a hacer a Tatsu, le va a saltar por encima, no hay antiaéreo Pero le va a ganar al caer, vamos a ver si puede conseguir un poco de daño Buen barrido de la bancha ahí, le va a cruzar Le baitea muy bien a Shoryuke, le va a castigar de nuevo otra vez Esta vez se escapa a Roy McCoy de la chicken wing Y ahora sí, un, dos, tres, guacha Tercera recarga de Genshi, pero mira vamos a ver un que se levanta Genshi Y no va a poder funcionar un 1 a 0 Para Roy McCoy En este enfrentamiento Que bueno, la verdad como decía Es un matchup que Feilong En el caso Feilong tiene ventaja No solo por esos recarga que controlan el espacio Ese triple puño que tiene Feilong Sino también Por cómo puede evitar los proyectiles Lo tiene muy fácil para evitar los proyectiles con la chicken wing Puede castigar todos los pokers, como digo, con los suyos también Castigar los barridos al aire, en bloqueo Lo tiene bastante fácil a la hora de dominar el suelo contra Ryu Pero bueno, la verdad que Ryu Puede hacer cosas también, ¿no? Tiene, pues, tiene mucho daño en esquina, por qué no decirlo Los setups de Save Jam Inbloqueables incluso después del agarre Pero bueno, hay que saber recuperarlo Hay que saber encontrar esa situación Y vamos a ver si One Che lo consigue De momento un combate fácil para Roy McCoy En este 1 a 0 Recordemos que es un first to five El primero que llega a tres victorias Sería el ganador de la Open Cup 1 Roy McCoy, ya lo hemos visto antes One Che también, de hecho, el mismo anterior Open Cup En la final contra el Cromina Vamos a ver si ahora puede despertar aquí de nuevo De momento Roy McCoy sigue con la ventaja A esos recargos Nos tira fatal, pero le da igual a One Che Se los castiga muy, muy poquita vida Pero bueno, así Roy McCoy gana ya la ventaja de distancia Está ese puño medio también con cerrado en la patada media con el proyectil Ahí está, cargado los óculos dos Y ahí está, antiaéreo de One Che Ahora sí no le va a dejar que le salte tan fácilmente Vamos a ver si lo puede evitar esos saltos Porque la verdad es clave Tiene que hacer con Shoryuken con el daño más fuerte Y ya está One Che en la esquina de nuevo Un Shoryu flojo ahí al aire Pero no va a funcionar Ahí está triple RK de nuevo por parte de Roy McCoy Le va a agarrar, pero Valga se la agarra de nuevo A ver si dónde va a saltar por detrás Se va a cambiar realmente en la esquina Vamos a ver si Roy McCoy de esta manera Puede dominar el combate Aunque no llega a estunear a Roy McCoy Y no sabe cómo sabe One Che ahí Pero el Tilex Dos barras de super Perdón, el Tilex para Roy McCoy Intenta antiaéreo pero le ganan a Tatsumaki Y ahora One Che se va tirando para atrás Ventaja de vida Abajo puño fuerte Tres seguidos de Roy McCoy No tiene ningún respeto Y viene One Che corriendo Para terminar con ese primer reca Del señor Roy McCoy Que se pone con el match Bueno, con este Este es un combate Primer punto Tiene casi la barra de super llena Ahí está el solo al plazo Soriuken Casi un tercio de vida ahí Con ese equipo tan sencillo de River Pero el Tilex también Que va a impactar al Roy McCoy Perdiendo ya casi media vida Chico, un solo de reacción Ahí bien castigado Pero hace uno flojo ahí en la cara No hay mucho castigo de parte de Roy McCoy Eso sí Tiene una presión Buen Tech por parte de One Che Que se libra de ese agarre Eso sí, sigue teniendo mucha ventaja De la barra de super Pero a ver Soriuken ahí Esta vez ese focus Que ya lo está funcionando Contra One Che Está invitándolos muy bien Roy McCoy A media distancia Vamos a ver si puede remontar la partida Vamos a ver Tiene el ultra a tope El super también Si mete las dos cosas Puede dar una remontada Intenta ahí el focus A desesperado Quiero ganar, quiero ganar Pero no va a ser así La patada media de Ryu Que le va a pillar Y bueno, va a empatar Este segundo combate 1-1 Eso sí Roy McCoy con el super lleno Está ahí explotando la barra De super Vamos a ver si lo intenta meter Ahí está el overhead Intenta Soriukancel Le va a dar la ventaja No hay Ay, ay, guacha La skin otra vez Feidón, Aisori Los morros lo cancela Pero no consigue meter nada después Un pequeño fallo de ejecución Sigue en la skin Ahí, guacha Esta vez tampoco En entero por su falta Otro focus Ay, que no va a hacer La chicken wing Y chau Ahí está El agarre también Le va a coger para atrás A ver si le puede cruzar Le cae por detrás Evita Soriukancel Y Stun Va a ser el focus Pam Y en serio Ahí está Guacha 2-0 Para Roy McCoy Que se pone muy rápidamente Con la ventaja En esta final De la Open Cup Vamos a ver si Vamos a ver si puede continuar Vamos a ver si puede continuar Con esa Con esa ventaja Que ha obtenido al principio Nuestro amigo Roy O por el contrario Wanche Pues consigue empezar a remontar Ha estado muy cerca En ese primer round Pero en el segundo Tenía la barra de Super Roy La utilizó para cancelar Los Soriukens Conseguir esa ventaja Esa iniciativa Y la verdad que poco Pudo hacer Wanche Al respecto Tampoco los saltos No hubo castigo a los saltos Muy importante Teniendo en cuenta Que le da muchísima ventaja A Feidlock No saltarte encima Empezar la presión Meterte en la esquina Con tanta facilidad Es algo que Wanche Tiene que evitar Vamos a ver si Lo consigue o por el contrario Roy McCoy Y se planta como campeón De la Open Cup Con un 3-0 Completamente limpio De momento La verdad que van camino Vamos a ver Vamos a ver Que sucede En este tercer Y puede que último combate De la Open Cup A ver si Si Daz Ay perdón Si Daz Si Wanche vuelve A ver que acostumbraba A nuestro compañero Vamos a ver Empezamos Roy McCoy A media distancia De nuevo Empezar Ahora si lo que te va a proyectil El Wanche Sea un gol Porque puede haber un salto Y está a triple reca Ya está en la esquina Wanche Aquí empieza la fantasía Del Filon ¡Ay! ¡Ay! ¡Wacha! Triple reca otra vez Muy difícil salir En esta situación Muy pronto Otra vez No hay anti-aero Por parte frente De Roy McCoy La chica Muy impresion Totalmente Loca por parte de Roy McCoy No sabe como salir Wanche Por Dios Quien es este hombre Sacarme de aquí Ahí está el agarre A ver si le puede cruzar Le va a caer por detrás Y ahora si Sori lo tocó regido De Wanche In the face Se me devuelve Roy McCoy Yo tengo la bola de cristal Yo soy el que hace Los Sorius aquí Y match point Para McCoy Él también tiene un negocio serio Es serious fucking business Ahí Roy McCoy A token X En los morros De Wanche Vamos a intentar proyectir El focus Pero va a plantar Ahí está el Soriu De anti-aero Ha sido un que trajea Finalmente La chica en win también Le va a dejar en ventaja A Roy McCoy Para continuar presionando Cada vez está más cerca De la esquina Otra vez el focus Ahí el Soriuken Después del puño fuerte De Feilong Se levantó con el Soriu Ahí va ¡Ay! ¡Wacha! La esquina otra vez Ojo con este punto Otro Soriu Más No hay respect Ahí está de salta De nuevo El agarre a ver ¿Por dónde va a caer? Es una situación muy ambigua Muy focus Para escapar de Wanche De casa Un puño fuerte de vida Y la Open Cup Va a ser Para el señor Roy McCoy Con un 3-0 Rápido Limpio Y no pudo salir De la esquina No supo cómo escaparse En ningún momento Wanche Y Roy McCoy Con una final fácil Acabando con grandes Como Heltepem Por el camino también Se llega a la final Se pone aquí Campeón de la Open Cup De esta temporada Cuatro La primera Se la va a llevar El señor Roy McCoy Así que felicidades Para él La siguiente final Va a ser la de League of Legends En la cual estaré también Como caster Así que no os vayáis muy lejos Porque estaremos aquí En breve Y hasta ahora mismo